Con la entrega de 1,578 resultados de mastografías, se formalizó este sábado la creación de la fundación Juntas Caminamos, agrupación ciudadana que surge como respuesta a la falta de información y atención ante el enemigo silencioso, el cáncer de mama. En un encuentro con 2,500 mujeres de diversas comunidades de la zona de Simatlán y Ocotlán de Morelos, su aliado y gestor Juan Carlos Díaz resaltó la integración de 300 comités de Juntas Caminamos que trabajan en el primer programa de lucha contra el cáncer de mama y que están decididas a no permitir más muertes por esta causa. En este evento, Juan Carlos Díaz cuestiona que nos encontramos en la absoluta orfandad porque no hay inversión ni empleos, está desactivado el campo y no hay oportunidades para los jóvenes. Agregó que los abuelos están abandonados porque nadie los atiende con medicamentos. Las mujeres no tienen ni siquiera información a la medida para atender sus males y aunque los gobiernos municipales hacen una extraordinaria labor por bajar recursos, pareciera que hay una ola de pesadilla en la zona porque no nos quieren voltear a ver, puntualizó. Esta fundación cuenta con el apoyo de mujeres de Aldama, San Vicente del Hachicío, Santa Gertrudis y la zona de Ocotlán de Morelos. En presencia de algunas autoridades municipales que atestiguaron la conformación de la fundación Juntas Caminamos, Díaz Carranza informó que a través de una unidad móvil privada, durante 15 días se cubrió el objetivo universal de atender gratuitamente a todas las mujeres que aceptaron y permitieron la exploración y luego con un laboratorio privado de la Ciudad de México, se obtuvieron los resultados de 1.578 mastografías con un gran equipo de trabajo médico. MBM Televisión.